Dice, comprar una casa es probablemente la inversión más grande e importante que hará en su vida. Poseer vivienda propia será siempre mejor decisión que alquilar, pues le va a reportar beneficios muy superiores. Por ejemplo, podrá remodelarla y decorarla a su propio gusto. Le genera riqueza con el tiempo, lo cual convierte la compra en una excelente inversión. Te permite deducir en tus impuestos y podrás generar capital porque en el futuro la puedes refinanciar y obtener un préstamo contra esa plusvalía que ha generado tu propiedad. El proceso de comprar una vivienda puede parecer complicado, pero si trabajamos juntos, verá que es más sencillo de lo que parece. Y acá yo quiero hacer un comentario, porque el proceso de comprar una vivienda tiene sus fricciones. Hay mucha documentación, les estoy hablando a los compradores. Hay mucha documentación que presentar. Y a veces le pedimos por decirte el estado de cuenta y ahora le tenemos que pedir el otro estado de cuenta porque ya terminó el mes. O sea que ya el último no es el de julio, ya el último ahora es el de agosto. Y entonces a veces los clientes, yo entiendo la frustración por todo lo que conlleva a dar este paso, se ponen nerviosos y dicen, bueno, ¿hasta cuándo nos van a pedir papeles? Y es que los papeles realmente se van a pedir hasta quizás al día del cierre. Muy bien. Esta guía describe el proceso de comprar vivienda, los pasos clave y las cosas importantes que encontrarás en el camino. Esta guía será una herramienta de referencia para su viaje hacia su nuevo hogar. Comprar una casa no tiene por ser, no tiene por qué ser complicado. Y esa es la respuesta cuando uno tiene un buen equipo. Cuando uno tiene un buen agente de bienes raíces que sabe lo que hace. Cuando uno tiene un buen lender, cuando uno trabaja con una compañía de títulos seria, uno va a tener una transacción sin complicaciones. Dice, confíe en José Antonio Velázquez y su equipo para recorrer este proceso sin contratiempos. ¿Cuál es la misión de nuestro banco? Nuestra misión es financiar el sueño de ser propietario de una vivienda a través de una experiencia simple y sencilla para cada cliente.